Listo el desarrollo del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-19, un certamen que se rescata después de muchos años y se descentraliza entre sedes. Estuvieron presentes la prensa, que es lo más importante para nosotros, para que puedan divulgar este torneo que es de bastante importancia para el departamento de Nariño. Nosotros nos sentimos orgullosos en nombre de la gobernación del departamento de Nariño, en nombre del profesor Jim Jairo Torres como secretario de la Secretaría y nosotros como funcionarios poder organizar este evento. La programación inicia en Ipiales, San Pablo y cierra en Tumaco, sede de la final. Son la zona de Ipiales que comienza el 20, 21 y 22, la zona de San Pablo que comienza el 27, 28 y 29 y la zona de Tumaco que comienza 4, 5 y 6. Ya tenemos listo en todos los municipios, sedes, tenemos todo lo que es la logística en cuanto a los escenarios deportivos, en cuanto a lo que se debe tener en cuenta de la logística, de salud, de organización, seguridad. En próximos días se nombrará el cuerpo técnico que trabajará con la selección Nariño. 17 entrenadores estudian en agenda por parte de la Secretaría de la Recreación y el Deporte. Nariño.